Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Entrevistas en Distrito. Hoy transmitimos desde el restaurante Samarcanta, aquí en la estación de Atocha, en el centro de Madrid... ...y con nosotros tenemos un invitado muy especial, uno de los mejores pintores de la historia de España... ...ahora mismo considerado el mejor pintor de batallas del mundo y nada más y nada menos a Augusto Ferrer Dalmao. Bienvenido, Augusto, un placer que estés aquí con nosotros. Buenas tardes, José Ángel, ¿qué tal? Un placer. Augusto Ferrer Dalmao, conocido por todos ustedes por sus cuadros de batallas espectaculares... ...como el milagro de Empel o, por ejemplo, el último cuadro que ha sacado el paso de Cortés, la carga de Alcántara, etc. Multitud de cuadros que nos trasladan a una época que habían olvidado el conjunto de la sociedad española... ...y tú la has puesto de nuevo en relieve. Digamos que eres el paladín de esa historia que tenemos un poco olvidada. Había que reconstruir un poco todo este pasado porque tenemos poca iconografía de nuestra historia. Al igual que otros países tienen muchísima más que nosotros, pues estábamos un poco cojo en este tema. Y ya que no tenemos presupuestos para el cine y hacer películas buenas, pues oye, intentemos hacer cuadros, ¿qué menos? Hacer cuadros, sí. Por cierto, una persona como tú, ¿de dónde le viene esa inspiración para hacer ese realismo... ...y recrear, digamos, con esa exactitud de la época, esos cuadros? Es que parece que nos metemos directamente en la batalla. Cuando uno ve en tu cuadro, está oyendo hasta los tiros. Bueno, es que esto ya te viene de pequeño. O sea, era de los que se chupaban todas las películas de la primera cadena, de la segunda cadena. De las del oeste, John Wayne. Y era de los que decían dibujitos de guerra. Pues en la zona jugaba con soldaditos, con Hyperman, con los Madelmans, con todo. Entonces ya te gustaba mucho, me gustaba mucho de pequeño todo el tema de batallas y soldados. Entonces, claro, has visto muchas películas. Entonces ya te haces un poco la idea de qué es lo que tienes que plasmar. Eso seguro. Bueno, recientemente, bueno, sobre todo Arturo Pérez Reverte, que fue el que te denominó como el pintor de batallas. Él habla que fuiste el pionero del arte militar y te has convertido en la referencia aquí en España, en el mundo de los artistas. Hay muchos que han empezado también en Mularte, que eso es bueno, lógicamente, porque es una buena causa. ¿Qué opinión te merece este tema? A ver, como artista, el poder ser pionero en algo y tener seguidores o artistas que quieran seguir la misma trayectoria, para mí es el mayor éxito que puede tener un pintor, crear una corriente, crear algo. Lo único que yo diría es que todos estos señores que siguen, pintores jóvenes y mayores que se incorporan a esta temática, que estudien un poco, que investiguen, que desarrollen un poquito más, que se pongan en contacto con personas que dominan el tema, con estudiosos para documentarse muy bien. Bueno, esto es lo que yo les diría, pero para mí es un honor, es el mejor privilegio que puede tener un artista. Bueno, claro, lógicamente, ser pionero en algo. Para mí es lo mejor, claro. Bueno, y aparte del pionero, digamos que ahora eres referencia mundial dentro del mundo del arte, porque nos estabas comentando que dentro de poco sacas un cuadro espectacular de ese gran héroe español, que es Bernardo de Galvez. Sí, 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 estamos con un cuadro para el Museo del Ejército muy importante, de una batalla grande, es complicado, de muchas figuras, muchos soldados y tal, y estoy con él, llevo ya cerca de dos meses con él día a día, y hay que empezar a exportar ya la imagen nuestra de lo que hicimos también, no solo en España, sino lo que hicimos fuera de nuestras fronteras, fronteras, que es muy importante. De hecho, recientemente, hemos presentado el libro Cuando éramos invencibles, mucha gente dice ese mensaje de la madre patria, te digo que personalmente mucha gente lo agradeció, y agradeció, se quedó sorprendido en Estados Unidos, de tu pintura tan espectacular, yo creo que en Estados Unidos serías el líder mundial ya del reconocimiento total, ¿para cuándo es ese barco en los Estados Unidos? Yo voy a intentar estar siempre en España porque es mi patria y hay mucho que pintar de España, o sea, tenemos mucho que pintar. Sí que es cierto que me salen cosas de fuera y que los voy a intentar haciendo ya porque es imagen, pero voy a dedicarme siempre que pueda al tema español, y por cierto que el libro Cuando éramos invencibles no me extraña que tenga una difusión espectacular en América, porque es que para ellos es su madre patria, es su historia. Es su historia, sus raíces. Es su historia. La verdad que nos decían que gracias por venir de España a hablar bien de España, porque la mayoría de la gente que venía de España era para hablar mal, ¿no? Ah, sí, me digan, señor. Era curioso, sí, era curioso, siempre estamos igual. El dedicarte al mundo de la pintura, como te has dedicado en cuerpo y alma, ¿qué te ha supuesto que has tenido que entregar, que has tenido que dejar desde el punto de vista privado, o que has tenido que abandonar? Esto ha sido quizás la parte más dura de mi profesión, claro, yo dedico 24 horas al día, los 365 días al año a trabajar, entonces claro, te dejas, te dejas a la gente de lado, acabas muchas horas solo, vives una soledad, la verdad es que paso la vida solo, vivo solo, o sea, y este es el precio que tienes que pagar por tu trabajo. El precio del éxito. El éxito, sí, o dedicarte al 100% a algo que realmente te guste y te apasiona, entonces es difícil compaginar la vida privada con la vida profesional, es muy difícil, muy complicado. Bueno, recientemente hiciste un viaje a Georgia, cuéntanos ese viaje. Bueno, estuvimos allá pintando a los georgianos, en Afganistán, en la zona más caliente de Afganistán, en Helmand con los marines, una zona muy, muy peligrosa. De hecho, en la base donde estábamos nosotros, mataron a un general, o sea, no era broma. Eso es en Afganistán. En Afganistán. Y luego de ahí pintamos el tema de Georgia y lo presentamos en Georgia, donde... Que ha tenido un éxito espectacular. Espectacular, pues, el primer presidente, la exposición estará perpetuamente en una sala dedicada a Ferdamao, en el Museo de Arte Moderno de Tbilisi. O sea, muy bien, vamos, muy bien, está expuesto en todas sus seguras, eso es parte de su historia, claro. Claro. Bueno, y no solo en Georgia, no solo en Afganistán, tienes encargos de todo el mundo. ¿Qué nos puedes contar? ¿De África también han venido algún país, ha hecho algún encargo? Estamos negociando con algunos países, cuadros de su historia. Ajá. Estamos ahora mismo en una situación un poco tal, no solamente de, incluso de África, y también del norte de Europa. Digamos que ahora mismo estás copado de trabajo, ¿no? La verdad es que no doy a basto. La verdad es que me faltan horas al día, a la semana. Ahora tengo que pintar un cuadro muy grande de una batalla muy importante de Georgia, en el siglo XIV, no, en el siglo XI, perdona, donde el rey David allá consiguió una victoria sobre los mongoles, y es un cuadro que vamos a pintar entre dos pintores. Desde España yo pinto una parte, y un pintor muy conocido de Georgia pintaría otra. O sea, va a ser una cosa, un combinado, algo nuevo dentro del mundo del arte. O sea, un combo, ¿no? Sí, un combo entre dos estilos, y va a ser una cosa muy bonita. Y como dos figuras mantienen las distancias, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es complicado, ¿no? No, él tiene un estilo muy similar al greco, es un pintor muy costumbrista, y yo tengo un estilo también compatible, entonces que se vean los dos estilos en un cuadro va a ser muy bonito. Yo pinto mi parte en España, que es la batalla, y él pinta los personajes, que son los reyes y los oficiales, en su país. Y se presentará concretamente el día nacional de Georgia, el cuadro. O sea, que vamos, que me toca pintar armaduras, cotas de malla, yo qué sé. Un tope, ¿no? Bongoles. Yo creo que a la gente lo que le gustaría saber cuál fue tu primer cuadro. El que tú verdaderamente consideras tu primer cuadro ya profesional, y que si te sientes ya como un profesional de la pintura, y la gente empieza a hablar de ti. Yo creo que el cuadro, a ver, yo empecé con un tema muy concreto, que era el tema paisajístico, sobre todo en el tema urbano, seguía la corriente de Antonio López, y me metí porque me apasionaba su pintura. Y yo creo que de los primeros cuadros así más reconocidos fue la Gran Vía que pinté de Barcelona, imitando un poco el estilo de Antonio López, y ahí ya me metí en el mundo de la pintura. Sí, hubo una época que pinté en muchos cementerios, imitando a Urgell, cuadros así muy tenebrosos y tal, que me gustaba mucho, y bueno, entré ahí, pero luego ya me pasé al mundo de la pintura militar, donde entré con el mundo carlista, claro. El mundo carlista. ¿Qué tiene de especial para ti el mundo carlista? Pues a ver, mi familia, son todos tradicionalistas, o sea, ya desde la primera carlista hemos estado en todas las batallas. La boina es... La boina roja, bueno, sácala, no la tenías por ahí. No, pero es verdad, es verdad, en Cataluña habito mucha tradición carlista, en el País Nosco también, y todos venimos de la misma rama. Sí, claro. Hay un cuadro muy especial que yo creo que ya te lleva a la fama mundial, que es la batalla de Rocroa. Ah, sí, sí, sí. Porque, ¿por qué quisiste reflejar esa batalla y cuando tú estabas haciendo ese cuadro, verdaderamente, ¿qué sentías? Bueno, este cuadro en concreto fue un encargo, un encargo de Pérez Reverte, que quería la batalla de Rocroa, cómo fue el ambiente real y tal y cual, entonces él me transmitió todo esto. Yo prácticamente tenía una noción muy vaga de lo que fue aquello, él me transmitió el espíritu del cuadro, lo del perro, los soldados, o sea... Esos detalles. Él me contó el cuadro y yo interpreté lo que me contó y fue una combinación maravillosa. La verdad, ha sido un buen resultado. Hay buena simbiosis entre él y yo, entonces cuando me encuentro las cosas, yo las vivo. Y las cuenta muy bien, además tiene una imaginación tremenda y eso hace que se hagan cuadros así, hasta en la presta. O sea, digamos que hay una buena simbiosis porque luego también hay otro cuadro, como es el glorioso. El glorioso también. Además hay dos partes del glorioso. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo fue ese cuadro. Por ejemplo, el glorioso es una historia que casi nadie conoce en España. Claro, claro. A ver, siempre son derrotas, pero son victorias, son victorias morales. Son derrotas, pero porque no había más narices, pero el cuadro del glorioso también fue un cuadro que... Bueno, el glorioso fue una victoria porque un barco contra 15... Claro, fue... Entregamos el tesoro. Fue una goleada, fue una goleada. Le dejamos cinco barcos entrehundidos, dañados. Solo falta que encima saliéramos sin un rasguño. No, fue una victoria, evidentemente, indiscutible, indiscutible, indiscutible. Y eso fue también un proyecto que él también me metió, me introdujo en él, me explicó las secuencias, cómo debía ser aquello. Y ya lo vi, lo vi. Es bonito, es muy bonito trabajar con un escritor de la imaginación de Pérez Reverte, porque te explica las cosas y te metes dentro. ¿Y cómo empezó esa relación entre un gran escritor y un gran pintor como tú, que ha llegado, digamos, a concluir en estas obras maestras? Pues en una de mis exposiciones hace unos cuantos años, quiso ver mis cuadros, conocerme, y ahí nos hicimos una amistad muy grande, ya hace unos cuantos años, de aquello. Y en una exposición y tal, y ahí empezamos a tener una buena relación y hablábamos muy bien, somos buenos amigos. Buenos amigos, ¿no? Porque para ti Pérez Reverte, desde el punto de vista de la literatura militar, ¿qué ha supuesto para España, para la historia de España? Es importante. La verdad es que los escritores más proyectan la imagen de la historia desde un punto de vista menos técnico y más moral, quizás más de pie de calle. O sea, la historia del soldado, el hecho heroico, está muy metido, conoce muy bien el tema, y sobre todo la visión del soldado. ¿Y para cuánto un cuadro de Augusto en el Museo del Prado? Bueno, va a ser un poco complicado, porque el mundo del arte, yo no estamos muy metidos en el mundo, yo estoy más metido en el mundo militar. Pero bueno, en el Museo del Cuadro hay grandes cuadros militares, por ejemplo, como la Rendición de Vereda. Es que tengo muy poco contacto yo con el mundo de bellas artes y el mundo del arte en general. Pero tendrían que tenerlo yo contigo, ¿no? Yo tengo contacto con museos militares, con museo del ejército, con museo de la marina y tal, en la presión naval. Pero con el mundo de bellas artes, la verdad es que no tengo muy poco contacto. La verdad es que poco, poco. Recientemente me comentabas que este año es el año de Bernardo de Galvez. Cuéntanos quién fue Bernardo de Galvez, para que la gente lo sepa, y qué actuaciones vas a hacer, porque también vas a hacer algún conjunto con Salvador Amaya. Sí, Bernardo de Galvez es un personaje importante. Galveston, la ciudad de Galveston, viene con su nombre. Mucha gente no sabe que Galveston viene de Galvez, personaje importante de la historia de la revolución americana, donde está también en el Congreso su retrato. Y sí, con Salvador Amaya, gran escultor para mí, es de los mejores escultores del mundo, indiscutiblemente de tema militar, y también lo vive mucho. Por eso, hemos hecho, yo dibujé un boceto de una estatua de Galvez, que él ha esculpido maravillosamente, que saldrá dentro de poco, se va a presentar dentro de poco. Y con él vamos a tener, no solo este proyecto, sino otros muchísimos proyectos más, porque trabajar con un gran escultor como Salvador Amaya, es todo lujo, es todo lujo, la verdad es que sí. Y desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Salvador, que es uno de los grandes de España. Una pregunta, ¿para cuándo la escuela Augusto Ferrer Dalmao de Perú? Es complicado, porque como yo no aprendí nunca, nunca fui a clase. No ibas a la escuela. Entonces no sé cómo enseñar. Entonces a mí me sale como no solo, o sea, empiezo a hacer y me dicen, ¿y cómo lo haces? Pues no sabría cómo explicar, pero la verdad, me gustaría, incluso ha habido pintores y gente, oye, ¿tú me puedes enseñar? Y es que no sé cómo. O sea, yo empiezo el fondo del cuadro, pinto el suelo, dejo las figuras luego y voy haciendo cosas que no están dentro de los cánones de la pintura, porque yo no he estudiado nada. Entonces yo empecé un día, buen día, a pintar y me pongo a pintar. ¿Y qué me sale más a hacer? Pintar el fondo, primero el cielo, luego la tierra, luego de las tiburitas, empiezo a definir sus lados. Algo de hacer lo académico y correcto. Pues estamos hablando con Augusto Ferrer de Almado. Vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. Cuando éramos invencibles, hace justicia la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de ocho millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos nuestra entrevista con el gran pintor Augusto Ferrer de Almão. Augusto, un catalán de pro, de Barcelona concretamente. ¿Por qué una persona que vive en Barcelona tiene que exiliarse fuera de su región y irse a vivir a Valladolid? A ver, cuando estás en un ambiente de amigos y el tema político sale a relucir y el nacionalismo, y hay gente que conoces toda la vida con los que discutes y vives constantemente esa sensación de incómodidad porque tienes un pensamiento muy claro de españolidad, pues al final dices, oye, ¿sabes qué? Yo me voy, que quiero vivir, quiero ser feliz, quiero irme a un sitio donde no tenga que discutir, ir constantemente, por si Cataluña-España, 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 fuera. Hastiado ya. Porque, ¿hasta qué límite llevan los nacionalistas ese odio hacia el resto de España? No tienen límite, es que no tienen límite, es que su argumento es crear odio. Si no hay odio, no hay nacionalismo. Entonces, claro, ¿cómo van a decir, no, los amigos españoles? Toda la gente dice, oye, pues somos dos amigos, no nos merecemos, ¿no? Hay que crear un odio, hay que crear un rencor, hay que crear sobre todo un victimismo, es la base de todo, España nos roba, nos siempre aprovechan de nosotros, nos insultan, este es el argumento que tienen ellos. Sí, sí, porque, bueno, llega hasta el límite, digamos, del, por ejemplo, el día 11 de septiembre, que hacen un homenaje a Casanova, que le ponen como una víctima de una guerra, de sucesión, no de sucesión, que encima ni siquiera murió, que murió 30 años. Sí, 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 tú que tienes hijos y que han estudiado ahí, explícanos, digamos, cómo enseñan la historia de Cataluña a los niños, y la historia de España. Es que es una falsedad, es que inventan la historia, la modifican, se agarran las cosas con pinzas y manipulan todo, manipulan todo, claro, es fundamental, ellos, ¿cómo van a crear una historia diferente cuando tienen que inventarse la historia de Cataluña? Es la misma de España, exactamente, hemos estado en las mismas contiendas, las mismas batallas, los mismos problemas, o sea, tienen que buscar un argumento para poder crear una historia falsa, y ese es el problema, que está todo sostenido bajo una gran mentira. Si es que hace poco oí que incluso hasta Colón decía que era catalán, y es que llega un momento y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cristos? Bueno, Augusto, estábamos hablando de lo que sucede en la historia en Cataluña, te has ido a vivir a Valladolid, ahora mismo va a haber unas elecciones muy importantes en tu región, donde todas las encuestas dan mayoría absoluta a la unión de los nazi, analistas, ¿qué va a suceder en tu opinión? A mí yo es que no acabo de creerme que pueda ocurrir esto, o sea, hay un momento de sentido común, o sea, es que no tiene lógica, o sea, que es como, ¿cómo quiere la gente llegar a este empobrecimiento socioeconómico a Cataluña cuando se separan de España? Es que se van, no sé dónde, ¿qué va a ser de ellos? O sea, va a ser un país triste abandonado, es que no entiendo cómo puede llegar a ese nivel la sociedad catalana de querer creer eso, pero luego, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿Qué hacemos con los otanes que quieren seguir siendo españoles? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué ese enfrentamiento cuando no hay necesidad de crear ningún enfrentamiento en este siglo XXI? Estamos en la Unión Europea, estamos creando una Unión Mundial, vamos a meternos en estas perenjenales, no tiene sentido, estoy alucinando. Mucha gente nos habla que hay una persecución a lo español semejante, a lo que sucedía en la Alemania nazi, ¿no? O sea, que en Barcelona pongas un letrero en un restaurante y te pongan una multa, porque pones el letrero en español, que no puedas estudiar tu propio idioma, que a los niños en el recreo se les persiga si hablan español, ¿cómo a llegar la sociedad a permitir todo eso? Es que, desgraciadamente, a veces la incultura crea esto. Entonces, si la gente se cree las mentiras, bueno, es que vivimos en un mundo que todo es, en la influencia de las mentiras, la propaganda llega a crear una bola muy grande, muy peligrosa. Entonces, yo conozco gente de un nivel cultural, incluso medio alto, que se cree en todo esto. O sea, ese ataque de España a Cataluña, ese rencor, esa envidia que nos tienen los catalanes, cuando yo nunca he sentido envidia. Yo toda la vida he ido por España y decía que era catalán y vivo orgulloso de mi tierra, pero jamás me he considerado una raza especial. Y sin embargo, ahora parece que somos una raza especial ellos. Yo, de verdad, que se ha desmadrado esto a unos niveles que alguien tendrá que poner orden y decir las cosas claras, y decir, ya basta, ya basta de tonterías. Oye, que estamos en España, en la Unión Europea, que nos llevamos todos muy bien. Cataluña es la región de España más española, no nos olvidemos. Ha habido gente de todas las partes de España. O sea, llevan varias generaciones de españoles llegando a Cataluña. Hay más apellidos castellano parlantes que catalanes. El apellido en Cataluña es García. Es García. Entonces, no me creo... No es tan rara de ella. Sí, por eso te digo, es la región más española de España, con más mezcla. O sea, y con el carácter más español. O sea, por favor, ¿qué estamos hablando? De hecho, hay una cosa muy importante que tiene Cataluña culturalmente, que es la rumba catalana, que lógicamente es un ejemplo de la unión de todas las culturas españolas. La rumba catalana tiene la Santa Coloma, la verbena de la feria de Santa Coloma, tiene una escultura, una influencia castriano-española enorme. Yo creo que es de las regiones más españolas que hay. Es que, vamos, todos los catalanes se han fusionado con gente de todas partes. No hay un... Más que en cualquier otra región de España, de verdad, más que en Andalucía. O sea, hay más españoles mezclados en Cataluña. Entonces, el problema es que muchos de estos que han llegado a otras provincias, se han creído el mensaje. Ese es el problema. Hemos vuelto más nacionalistas que los propios catalanes. Se han vuelto más papistas que el Papa. Ese es el problema. Pero por complejo, tal vez. Por complejo, o por querer ser más que los catalanes, o por querer demostrar que somos... Es algo que habría que analizarlo. ¿Por qué un señor que viene, que su padre es, o su abuelo es, este meño, renuncia a su tierra y critica y los llama ladrones, a sus familiares? Que me expliquen cómo un hombre puede llegar a ese extremo. O sea, un nieto de un extremeño que diga que España o los extremeños nos roban. ¿Qué calidad moral tiene esa persona? Por favor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas cuando viste a Montilla en el Senado, Montilla que es de Córdoba, con el señor Chávez, Chávez desde Ceuta, que hablaban, uno hablaba en catalán, con el pinganillo, y el otro le respondía en español? Sí, sí, sí. Es que la palabra ridículo, no hay un adjetivo correcto. No es ridículo, es patético. O sea, llegar a ese extremo es patetismo total. O sea, es que, y lo que no entiendo es cómo hay gente que aplaude eso. O sea, a mí se me caía la vergüenza, estar hablando contigo yo en catalán ahora, y tú en castellano y con un pinganillo. O sea, pero, ¿en qué caiza cabe esto? Solo esto lo puedo hacer dos tontos, así de claro, dos tontos, nada más, es un chiste, nada más que eso. Un chiste malo, ¿no? ¿Qué hace la administración catalana con los artistas que no son afines al régimen totalitario que quieren imponer? Ah, no existen. ¿Los cuidan, los dan subvenciones, les apoyan? No, los que no estamos en su línea no existen, ya está. Y explícanos cómo te vetan o cómo pueden eliminarte, digamos, de la asistencia mediática. No sabes en ningún sitio, en ningún medio, no existes. ¿A ti nunca te han hecho una entrevista la División Autonómica Catalana? No, no, si no saben que existen. No, no, o sea, pero no solo yo, sino incluso artistas, de teatro, cantantes, gente, gente que no comulga con esta ideología, pues no existen, no salen, pero no solo alguien en artistas, sino en medios de comunicación, pues no se habla de ellos, o sea, en la televisión del mundo no deja de hablar. Es una cosa que pueden presumir, el mejor pintor de batalla del mundo es catalán y no presume. No, 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 no tendrían que inventarse que colonia es catalán si ya tienen personajes de fama. a mí me hizo mucha gracia porque el otro día no sé quién me lo dijo, que oye, ¿sales en la Wikipedia catalana? Ah, sí, entré y dije, pues en nacionalidad catalán. Y yo, ah, qué bien, coño, bueno, nacido en Cataluña y de nacionalidad catalán. Bueno, ¿por qué me ponen nacionalidad catalana si es nacionalidad española? O sea, pues en Chuscaria te autodotan ya y dicen, no, este señor es catalán, pues de nacionalidad catalana porque nacido en Cataluña. Pues bueno, eso no es la Wikipedia, o sea, yo me decía, pues qué, bueno, aquí eran. Bueno, bueno, esperemos que nunca tengan nacionalidad catalana, que sigas con la española, ¿no? No, por favor, por favor. Que sigas siendo muy catalán como eres, pero dentro de... Es que es lo mismo, catalán, español es que es lo mismo, mandaluz español, catalán gallego español, es que todos estamos... Nosotros, cuando estás en Estados Unidos y te preguntan sobre este tema y le haces una explicación tan simple, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque muchísima gente cree que Cataluña ha sido un ente independiente de España, o sea, han vendido una película totalmente absurda. Es que fuera han vendido esta película, de hecho, tienen embajadas, o sea, fuera de España y hay... Financiadas con el dinero de todos los españoles. Exacto, y no solo esto, sino prensa, pagan mucha prensa para vender la idea de que Cataluña es una nación oprimida por España y que es que hay independencia. O sea, es mentira, pero una mentira de un calibre que una falsedad, ¿cómo se puede llegar a ese extremo de mentir de esa manera cuando los catalanes han dado su vida por España? Cientos de miles de catalanes han regado con su sangre los campos de batalla. Vamos, que todos tenemos orgullosamente desde las guerras de independencia en todas las campañas, hemos estado en todos sitios, ¿cómo pueden de esta manera desprestigiar a nuestros muertos? Sí, sí, porque es humillante, claro. Es que no solo para nosotros, yo no puedo, yo no puedo permitir que mientan sobre nuestra historia, que como somos un país oprimido y que nos están subyugando en plan Escocia o algo así, cosas rarísimas. Ese es el objetivo, crear una gran mentira para... ¿Y no crees que el Estado Central ha dejado demasiado a cuerda a los nazis o naristas? No, yo creo que el Estado Central y las televisiones privadas, muchos equitados, lo que no han sido ha sido fomentar nuestro patriotismo español. O sea, ellos, Cataluña, fomenta un patriotismo, una falsa historia, fomenta una... da un carnet de identidad falso, una identidad falsa por ser catalanes como si fueras una raza especial. España tenía que haber contrarrestado o deberíamos es vender nuestra imagen. Hablar de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestro orgullo, de machacar por ahí y que la gente se entere de quiénes somos y de dónde venimos. Habría que empezar a lo mejor con la educación, quitarle esa competencia de educación. Exacto, esto por descontado y segundo, y segundo, crear un orgullo, orgullo de lo español. O sea, que la gente sienta orgullo, no solo en Andalucía, sino en Cataluña y que digan, oye, cuidado, yo sí, para claro. Y no olvidemos la victoria de España en el Mundial, Cataluña se llenó de banderas españolas. Todas las calles, todos los pueblos de Cataluña se sintieron ruidosos aquel día de ser españoles. Eso fue un golpe, un mazazo muy duro al nacionalismo. Aquel día el nacionalismo se tambaleó. O sea, si ganáramos dos mundiales más, se acababa el nacionalismo, ¿eh? Bueno, con De Bosque lo dudo. No sé, ahora mismo con este entrenador que tenemos no creo que volvamos a ganar, aunque es un momento ganó él y hay que darle todo. Sí, sí, todo tiene sus etapas. El día 12 de octubre que va a pasar en Barcelona. Vamos a presentar el libro cuando éramos invencibles, ¿no? Y además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un manifiesto a favor de la hispanidad, En vista de las elecciones y los resultados que nos tememos, habrá que hacer algún manifiesto españolista y hispano hablando de quiénes somos y dónde venimos, ¿no? Habrá que hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, yo encantado. Es obligatorio, es obligatorio. Pues lo haremos, lo haremos un manifiesto ese día. Yo creo que es lo propio. ¿Y el día 12 de octubre para ti qué significa? Es el día grande de España, el 12 de octubre, es el día de la hispanidad, es un gran día, es la fiesta, es la gran fiesta. Que por cierto, la celebran también en Barcelona, hay una manifestación previa y hay muchísima actividad. Lo que pasa es que eso no sale en los medios de comunicación. Ah, no, bueno, claro, esto es otra, lo que decía yo, no sale, no existe. Es que puedes llenar aramblas con dos millones de catalanes, pero si no sales en TV3 y no sales en los periódicos, no ha ocurrido nunca. Este es el sistema. No es contra ellos, sino borrarlos. No ha pasado, no ha existido. O sea, es muy fuerte. Estamos hablando de que la prensa calla y luego maquilla las cifras a unos niveles que dicen, bueno. La prensa que, vamos, ni con Saddam Hussein, se hacían editoriales únicos como ha hecho toda la prensa de Cataluña, ¿no? Está una prensa paniaguada, digamos. Sí, 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 y luego maquillan las cifras y dicen que eran cuatro gatos y ellos contrarrestan luego con otras cosas. Es tapar, 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 que es el mejor sistema. Tapa y ya está. Pues, a gusto, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Espera, sabes que el distrito es tu casa y será bienvenido cuando tú quieras. Muchas gracias, José Ángel. Un abrazo. Pues, señores y señoras, ya nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana aquí, en Entrevistas en el Distrito. Gracias. Gracias.